Llega al festival de Jesús María Soledad El New Holland trae a la dama que emocionó los corazones de los argentinos en 25 ediciones, la del récord del año 98 la de parte de mí, frente a nosotros en el tractor yo con el alma te juro, lo que digo y que repito esa mano levantada es la gringa de Anequito Mucho cuidado Jesús María Hay una gringa suelta Yo soy la tierra lana, soy criolla, soy paisano, soy la raíz más nueva de lo que vendrá mañana Puedo rodar por el mundo pero vuelvo a mi raíz, es el amor más profundo que elegí Buenas noches No eres la música de mi vida, la azul y la fantasía que va Ni tanto brillo especial Aunque algunos días no estés tu primero Te miro, te miro y te elijo mil años de nuevo Ni todos nosotros y en todo te quiero Veneto y te elijo. El Sólo baila una siente dakarén Con un grupo de tierrita, baila cualquiera Quiero que reciban con un cálido aplauso A una de las personas que más amo en este mundo Natalia María Pastoruti, está en Jesús María Ya sabes que mi amor aquí te espera Venga que te vaya y que con ella baila Venga que te vaya y que con ella Y se casó la valencia Por amor porque quiso ser simplemente ella Se casó con el hombre que le regaló una estrella Como dice su nombre, sus ojos de amor destellan Por amor porque quiso ser simplemente ella Por amor porque quiso ser simplemente ella Por amor porque quiso ser simplemente ella Esta noche es guía y de mi lado estará la suerte Me voy pa'l pueblo, quiero ver qué pasa Si esta noche es fiesta yo no me voy a quedar en casa Mi mejor vestido, mi perfume calo Con los pies descansos voy a bailar sobre mi pasado Y se acabó El trenos Aquella simplicidad en la que vivía Un lindo rayo de sol me alumbraba el día Me hacía también un sueño dentro del pecho Todo era tan nuevo que no le temía Soy esa niña, soy esa mujer Que no se cansa de aprender El universo es todo para mí